¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda Selvin Martínez. En esta oportunidad vamos a trabajar con los... a seguir trabajando con los tutoriales de flauta dulce y nos ocupa en este momento una canción de línea cristiana, ¿verdad? Y es una canción muy conocida, es una canción interdenominacional, se llama Tu Fidelidad, ¿verdad? Estoy seguro que en alguna ocasión pues han escuchado esta canción, es una canción fácil, lleva pocas notas, solo lleva un si bemol y algunas notas agudas, creo que dos agudos, ¿verdad? Empieza con la nota La, es... aquí aparecen en pantalla las notas, ¿verdad? Pero yo voy a ir dando las notas también para que llevemos una secuencia lógica de cada nota que aparece. La primera nota la nota La, bueno, de hecho son tres veces la nota La. Si bemol, do agudo, tres veces do agudo. Re agudo, le recuerdo que re agudo es el orificio de arriba tapado y destapado del orificio posterior de la flauta, del orificio de abajo, ¿verdad? Entonces, y si bemol, ¿verdad? Solo el dedo medio quitamos, la misma posición de la nota Fa, sin el dedo de en medio. La segunda frase, empezamos con la nota Sol, son tres veces. La. Si bemol, tres veces. Dos veces la. Sol la. Ahora, tres veces la nota Fa. Sol. La, tres veces. Si bemol. Sol. La, Sol, Fa. La cuarta frase. La cuarta frase y la última. Mi. Fa. Sol. Y Fa. Y ahí termina. La voy a tocar despacito, muy despacio la canción, para que llevemos la secuencia y luego la ejecuto un poco más rápido. Tercera frase. Última frase, cuarta. Ahora la ejecuto con un poco de sentido de interpretación y, pues, con un poco más de orden melódico. Suena así. Tercera frase. Tercera frase. Tercera frase. Tercera frase. Última frase. Repetimos todo. Tercera frase. Repetimos desde la... Repetimos desde la... Podemos repetir hasta tres veces, solo la última frase. La cuarta frase. Tercera frase. Tercera frase. Tercera frase. ¿Ven? Como han podido ver, la canción es bastante fácil. Solamente les recomiendo, pues, estudiar bastante las notas, de modo que se aprendan de memoria las notas musicales, para que estén más enfocados en la nota que sigue, que en estar pensando en la posición que tiene cada nota. ¿Verdad? eso es todo por esta ocasión suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que puedan seguir disfrutando de cada video que está saliendo y denle me gusta a cada uno de los videos eso es todo mis amigos suerte a todos